Contanos un poquito, ¿qué es esta campaña Tu Ayuda es Útil? Bueno, les cuento un poco de la campaña. Este es el tercer año que hacemos Tu Ayuda es Útil. Hace dos años que venimos trabajando con la Intendencia de Montevideo en conjunto para poder realizar esta campaña. Y bueno, también ahora en el Teatro de Verano por segundo año, con el apoyo de la EXPU también. Santiago, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito es recolectar útiles escolares y mochilas en buen estado para niños, niñas y jóvenes. Para poder, bueno, entregarlo después a las diferentes organizaciones con las que trabaja la Intendencia y con las que trabajamos nosotros como Movimiento Scout. Y bueno, estamos tratando de hacer toda esta recolección justamente para eso, para entregárselo a esos niños, niñas y jóvenes. Esto empezó ya el miércoles de esta semana, ¿no? Y contá también cuáles son los lugares habilitados para poder llevar la donación. Bueno, esto empezó, sí, a partir del martes. Estamos hasta mañana acá en el Teatro de Verano, de 8 a 10 y media de la noche. Y vamos a estar la semana que viene en la explanada de la Intendencia, de 10 a 4, del 4 al 7 de marzo también. Estamos allí. ¿Los destinos de esas donaciones, dónde van? Bueno, vamos a estar destinando todo esto a las organizaciones con las que trabaja la Intendencia y las que trabajamos también nosotros. Nosotros pretendemos duplicar lo que fue la recolección del año anterior, que hicimos unos 750 kits. Vamos a tratar de duplicar esa cantidad y, bueno, tratar de conseguir la mayor cantidad de útiles para poder destinarlo a las organizaciones con las que trabajamos, en conjunto con la Intendencia, organizaciones barriales, organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños, niñas y jóvenes. Ha sido una iniciativa que ya han comenzado desde el año 2021 y ustedes han visto que, bueno, ha habido un gran crecimiento y han podido llegar a muchos niños y niñas, ¿verdad? Sí, exacto. Comenzamos en el 2021 como una iniciativa del Movimiento SCAU. El año pasado se nos unió la Intendencia de Montevideo cuando les acercamos la propuesta al Departamento de Desarrollo Social. Y, bueno, año a año viene creciendo. El año pasado duplicamos también la cantidad que hicimos en la primera campaña. Y, bueno, este año pensamos también duplicar lo que se hizo el año anterior. Bien, Santiago, para resumir el tema del móvil de ahora, para que quede claro, ¿dónde se pueden acercar las personas? ¿Dónde pueden llevar? ¿Qué materiales? Para, bueno, para aquellos que de repente no tuvieron la oportunidad de escuchar al principio la nota y que quede eso al final. Bueno, pueden pasar por acá por el Teatro Verano. Estamos hoy y mañana de 8 a 10 y media. Vamos a estar acá con un stand que es entrando bien a la izquierda. Estamos acá con todo el Movimiento SCAU, con todos los gurises con los que tenemos de voluntarios. Y, bueno, la semana que viene vamos a estar del 4 al 7 de marzo en la explanada de la Intendencia de 10 a 4 de la tarde. Y, bueno, vamos a estar recibiendo útiles escolares, iliciales, mochilas, todo en muy buen estado. Útiles variados, cuadernolas, cuadernos, cartucheras, lápices, lápices de colores. Bueno, en fin, todo lo que pueda tener una mochila para, bueno, poder comenzar las clases y que esos niños, niñas y jóvenes tengan algún útil para poder comenzar. Totalmente. Libros, ¿no? De diferentes materias, ¿no? Que muchas veces son muy necesarios. Bueno, felicitaciones y éxitos a superar lo del año pasado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande.